Señora consejera de Familia, ¿está la Junta de Castilla y León satisfecha con el desarrollo de la ley de dependencia? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, la consejera de Familia. Gracias, señora presidenta. Señoría, Castilla y León, y así lo afirman informes oficiales e independientes, es una comunidad de referencia en la atención a la dependencia. La dependencia ha liderado por undécima vez consecutiva la atención a la dependencia, superando en la nota sobre 10 hasta en 5 puntos a la media nacional. Y dicho esto, pues puedo afirmar nuestra razonable satisfacción en un sistema que hemos desarrollado entre todos. También digo que hay aspectos que mejorar y que hay que seguir avanzando y, sin duda, la mejora constante en la atención a las personas dependientes y es en lo que estamos inmersos. Muchas gracias. Gracias. Para la réplica, tiene la palabra el señor Delgado Palacios. Muchas gracias, señora consejera. Es verdad que los datos en Castilla y León, aparentemente, efectivamente, hemos hablado mucho de esa buena nota en dependencia. Los datos del sistema de autonomía de atención a la dependencia hablan de 85.055 personas dependientes que ya reciben prestaciones. De hecho, 108.000 prestaciones, porque hay personas, como usted sabe, que tienen más de una prestación, que están atendidas en el 98,62%, de las cuales 86.221 ya están reconocidas y que la lista de espera es pequeña. Es decir, solamente estarían 1.186 personas sin atención de dependencia. Pero, mire, luego la realidad es otra muy diferente. Usted pertenece a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Yo le pregunto, ¿usted cree que todos los ciudadanos de Castilla y León tienen las mismas oportunidades? Mucho me temo que no. Y, sobre todo, me refiero a las prestaciones que se hacen en el mundo rural. A veces, la realidad es la que es y hoy, como no se puede ser de otra manera, vamos a ilustrar con un caso real. Un caso real que a mí todavía me tiene desconcertado. Mire, hay una vecina en Humildizán, Burgos, Corona García, madre de dos hijos, con un síndrome de cocaína, de dos hijos, Carlos y Víctor, de 40 y 42 años, que hace un año le han retirado el servicio de transporte al centro asistencial de Asadema Río Duero, en Aranda de Duero. Increíblemente, esta madre de familia, usted comprenderá la situación, casi 70 años. Por cierto, a Carlos, su marido, le acaban de cortar una pierna por una cuestión de una enfermedad de diabetes. Usted imagínese. Y, sin embargo, la verdad que es un homenaje a tantas madres, coraje de familia, que todos los días saquen a su familia adelante. Pero lo lamentable es que no se da esa asistencia, vuelvo a decir, desde hace ya un año, de servicio de transporte hacia sus dos hijos, que siempre a veces llegamos tarde en el mundo rural a todas las ayudas. Por ejemplo, cuando tuvo que montar su ascensor en su vivienda rural, en casa, que casi le costó 30.000 euros, no recibió, por diversas circunstancias, ningún euro de la Junta de Castileón. También tiene problemas con las sillas eléctricas, a veces, de sus hijos. Es verdad que a algunas se le dan, a otras no, etcétera, etcétera. Yo, sinceramente, creo que este tipo de situaciones no se pueden soportar. Estamos aquí para solucionar el problema de las personas, como dicen algunos. Todos, todos los ciudadanos de Castileón, vivamos donde vivamos, debemos de tener los mismos derechos. Esos niños que necesitan sesiones de fisioterapeuta, de logopedia, que es el centro asistencial, que también son buenos profesionales, pero no llegan, y esperemos que los convenios se mejoren por parte de la Junta de Castileón. Los CEAS son grandes profesionales que también nos informan que las demandas son continuas y constantes. Y vuelvo a decir, en este caso, llevan ya más de cinco años hablando con la Junta de Castileón y esperemos que su dependencia mejore y, desde luego, se solucionen estos problemas. Y que termine, señor Delgado. Muchísimas gracias. Para un turno de duplica, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades. Gracias, señora presidenta. Mire, todos los ciudadanos en Castileón tienen las mismas oportunidades. A lo mejor no tienen las mismas oportunidades, tienen más oportunidades que en otras comunidades autónomas, porque un dependiente en Castileón tiene el doble de posibilidades de ser atendido en Castileón que en otras comunidades autónomas. Mire, y no solo son notas, son números. Hemos integrado en el sistema de la dependencia, en esta legislatura, un 46% más de dependientes. Esto quiere decir que hemos pasado de 62.000 personas atendidas en junio del 2015 a 90.766 personas dependientes atendidas en la actualidad. Esto es un dato relevante. Y, mire, mismas oportunidades en el medio rural. El 60% del acuerdo marco se destina a los municipios del medio rural. El 63% de los 189 FAs están en el medio rural. Del total del presupuesto del año pasado para el servicio de teleasistencia, el 55% se destina al medio rural. La ayuda a domicilio se destinó al medio rural un 64% de su presupuesto total. El 64% de las plazas residenciales y centros de día para personas mayores están en el medio rural. El 68,5% de los centros multiservicios existentes en Castileón se encuentran en el medio rural. Y ello teniendo en cuenta que, con carácter general, prestar los servicios sociales en el medio rural es 52% más caro que hacerlo en el urbano, señoría. Mire, usted me pregunta un caso concreto al que se refiere en su pregunta. Mire, estas dos personas, como usted ha dicho, tienen asignado un centro de día. Esto quiere decir que ese recurso existe en el medio rural y en un municipio cercano al que viven. Y es cierto que estas personas han tenido un transporte gastado hasta ahora. Me quedan 37 segundos. Uy, perdón, es que me está dando problemas a mí la pantalla. Disculpe, disculpe. Continúe, continúe, es que tengo problemas. Estas dos personas han tenido un servicio asignado y financiado por la Junta de Castileón y el transporte. Sí que es verdad que, como usted sabe, porque lo hemos hablado, no es un problema de falta ni del servicio ni del transporte. Y otra cosa, no hemos tenido ninguna queja en la consejería por parte de ningún familiar de estas dos personas. Usted, para un caso tan particular, también podría haberse puesto en contacto bien con nosotros. Yo hoy mismo nos hemos puesto en contacto con la entidad que ha gestionado y nos ha explicado las circunstancias del caso y nos ha contado. También me han dicho, y así se lo digo, que es un hecho puntual, que se le han posibilitado y se lo han ofrecido a los padres muchas más cosas. Un momentito. Hemos evaluado la situación y le puedo asegurar que se va a garantizar nuevamente el transporte. Gracias. 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 Gracias.